Dezenas de universidades y colegios están ocupados, los estudiantes exigen mayor calidad y gratuidad en este servicio. Vamos a ver la historia. Vuelven las tomas en colegios y universidades. Los estudiantes del Internado Nacional Barros Arana se cansaron de bañarse con agua fría en invierno y del deterioro de este liceo fundado hace 111 años para entregar educación de excelencia. Todas las demandas internas que se puedan levantar tienen que ver con el tema del fracaso del sistema que hoy día empera en la educación, que es el sistema municipal. Creemos que hoy día no cumple con los parámetros que tenía pensado este sistema. El año 2011 comenzaron las reparaciones tras el terremoto. Ese mismo año partió la construcción de este edificio. El internado se mantiene destruido mientras la empresa privada a cargo de las reparaciones reemplaza puertas de roble con manillas de bronce por maderas de mala calidad. Los estudiantes ven en esta situación una demostración más de la decadencia de la educación pública. Los liceos levantan demandas internas para exigir una reforma completa del sistema educativo y democracia participativa en sus escuelas. Sin educación pública de calidad no hay desarrollo. Va a haber desarrollo solamente para unos pocos. Exigen que los liceos dejen de estar a cargo de los municipios y que vuelvan a manos del Estado. Sabemos que los municipios no tienen todos los recursos. Y la crisis de la educación pública se agudiza. Porque el Instituto Nacional ya ha atravesado por una crisis tan profunda y tan grande que ha trascendido los años. Y que no ha puesto en jaque nuevamente ahora. Estudiantes nuevamente paralizan por el fortalecimiento de la educación pública que se cae a pedazos. Beatriz Michel, Telesur, Chile. Beatriz Michel, Telesur, Chile.